¡Suscríbete al canal! 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 Muna muagalia, ata kama niwewe tilinga, unaweza waga kipetu na mtu kama unu Siya ata munaresha, muna jua waga vene aji, waga enda para a introduction Supano unasema jina, kiogezu wati yaseme, nimi ni Pachari, William Ruto Haki uvewa kipeta lini, akepatea Si akepatea, muna sema ni William Ruto William Ruto Dany, Wachan Ione Escura, William Ruto esbyteok, William Ruto, William Ruto A Sanctoni seme na mucu anabari, y我是 Kinn Wachan Ione Muenke, vena 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 kipetu When Amanda Gònere, elitu ainda vena 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 kipeta